Hola amigos, los saluda Jason Gordillo, un abrazo y un saludo muy especial para Crack Colombia, un abrazo. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. ¿Cómo están Cracks? Estamos acá con un crack de Cracks, Gordillo. Cuéntanos qué tal es ser futbolista, qué es lo mejor de ser futbolista. Bueno, el reconocimiento que te da la gente, el orgullo, ser un orgullo para la familia y disfrutar de tanto esfuerzo en un pasado, ¿no? Listo, siguiente pregunta. Algunas de estas no las hicieron ustedes, entonces vamos a ver qué tal le va a Jason. ¿Qué harías si no fueras futbolista? Bueno, yo hubiera estudiado, me gusta mucho lo que es la arquitectura. O sea, hubiese sido arquitecto. Hubiera sido arquitecto. O sea, tal vez después del fútbol podemos ver el arquitecto Gordillo. Estamos planeando eso. Jason, ¿en qué equipo sueña jugar? Me gusta mucho Boca, desde pequeño, por los colombianos que actuaron ahí, por lo que hicieron. O sea, ¿cuál es la referencia de Boca, pues de colombianos en Boca? No, o sea, el Chicho lo dejó en un punto muy alto, un jugador de mi posición y uno de mis hijos, los juegues, era Juan Romano. ¿Qué consejo le darías a un niño que quiere ser futbolista profesional? Que tenga mucha fe, que trabaje duro, que estudie, que nunca pierda las esperanzas. A mí me tocó muy duro, pero lo logré porque nunca desfallecí, siempre creyendo en Dios. Jason, ¿y cuál fue de pronto el mayor reto para convertirse en la figura que soy? Bueno, cuando las cosas no salen, el no decaerse, el levantarse y volver a intentarlo, yo creo que esos son los retos que te pone la vida para llegar acá. ¿Tienes algún recuerdo de tus primeros guayos como futbolista? Claro, mis primeros guayos era un amigo que me los prestaba y yo los arreglaba, se los prestaba a él y después él los arreglaba y me los prestaba y así sencillamente. O sea, básicamente se los turnaban adentro de los dos. Sí, sí, siempre los turnaban. Listo, y ahora que tienes la posibilidad de tener guayos, ¿con cuál te quedas? ¿X, Pre-Editor o Nemesis? No, yo creo que los X, ya los conozco desde hace mucho y la verdad me ha ido muy bien. Enfoque, por favor. Cracks con X. Y listo, la última pregunta. ¿Algún ritual antes de partido? ¿La bendición saltar entrando con un solo pie, alguna cosa así? Ah, tengo muchas, no, son muchas cábalas, obviamente no me gusta decirlas, pero una es volver a amarrarme los guayos, apenas piso el césped, siempre en la foto salgo en la misma línea de abajo y en la misma esquina, como cosas así. Ya saben, secreto para ser cracks, no revelen sus cábalas. Jason Gordillo, cracks, un saludo. Abrazo, que estén muy bien, saludo muy especial.